Mira, la novia tuya se me acerco y dice que me mira El DJ rompiendo no se escucha nada mientras tú me miras Loqui te deseo, gatito suelta no creo en palebreo Con las mías venimos al pariseo, somos finas puestas pa' perreo Adrenalina cuando me le pego Somos finas puestas pa' perreo Adrenalina cuando me le pego Toda la mía rompiendo, too late y ya no me estoy luciendo De aquí no salimos hasta que estamos leciendo El DJ pone el tema que a mí me tiene moviéndolo Look at the way that we drop it Sube y baja el reggaeton, papi, rojo, zappe Que si tú eres cazador, yo guinamo de ataque Y la novia tuya al paso que la saque Y ando sola la noche entera Y al final me llevo al que yo quiera La cama soy una pantera No me tiren de inocente Uy, ay, finas puestas pa' perreo Uy, adrenalina cuando me le pego Uy, somos finas puestas pa' perreo Uy, adrenalina cuando me le pego Soy la chica mala y elegante Esta puramente iner pari, me veo radiante Si sigo moviéndome sé que voy a enamorarte Conmigo no juegues que yo puedo hasta robarte Parezco un DJ Voo, no quiero ser como tú Me mira, pero quiere apagar mi luz Todo me mira, soy dulce como Bubalu Ven y compruébalo tú Mira, la novia tuya se me acerco y dice que me mira El DJ rompiendo no se escucha nada mientras tú me miras Lo que te deseo, gatito suelta, no creo en palebreo Con las mías venimos al pariseo Somos finas, puestas pa'l perreo Ay, finas, puestas pa'l perreo Adrenalina, cuando me le pego Somos finas, puestas pa'l perreo Adrenalina, cuando me le pego Dani Learda Héroe, baby Héroe O plus Joking spread Joking spread Gracias.